En República Dominicana comenzó la versión número 28 de la Cumbre Iberoamericana, un espacio de acercamiento para tratar temas como el cambio climático, migración e integración. Hace minutos terminó la reunión de cancilleres. Las conclusiones del encuentro en unos minutos las tendremos en reporte desde la capital dominicana. Estados Unidos y Canadá anunciaron un nuevo acuerdo que busca reducir los índices de migración irregular de personas solicitantes de asilo que cruzan la frontera común. Por su parte, Canadá ampliará en 15 mil los cupos para migrantes de América Latina. Tenemos reporte desde la ciudad de Washington. Y Naciones Unidas presentó evidencia de al menos 40 ejecuciones de prisioneros de guerra desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania. El documento indica que los asesinatos han sido cometidos tanto por ucranianos como por rusos. Once de estas muertes han sido perpetradas por mercenarios del grupo ruso Wagner. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Comenzó en República Dominicana la Cumbre Iberoamericana, su versión número 28, una cumbre que reúne a los líderes y a presidentes y jefes de estado, representantes gubernamentales también de las naciones de América Latina, así como de España, Portugal y el Principado de Andorra, en donde son abordados temas bilaterales como el medio ambiente, materia comercial y ya hay una de las primeras conclusiones tras el encuentro de los cancilleres de los países que están allí reunidos. Para ampliar este tema vamos hasta Santo Domingo. Allí se encuentra nuestra enviada especial, Rosa Pérez Mazdeu. Muy buenas tardes, Rosa. Y bueno, finalizó esta primera reunión de cancilleres. ¿Qué dijeron? ¿A qué conclusiones llegaron? Buenas tardes, Santiago. Pues los cancilleres aquí reunidos finalmente están preparando, han preparado, han alistado ya el documento, la declaración de Santo Domingo que firmarán mañana jefes de gobierno y los jefes de estados presentes aquí en la República Dominicana para esta cumbre iberoamericana. Y lo que ya se ha constatado es que se firmará la Carta Iberoamericana por los Derechos Digitales, también la Carta Medioambiental Iberoamericana, así como un plan de ruta crítico para atajar la situación de inseguridad alimentaria que afecta a la región. Y es que recordemos que según el último informe de la FAO, el 40%, más del 40% de hecho, de la población latinoamericana vive bajo situación de inseguridad moderada o leve, inseguridad alimentaria. Pero sin embargo, se cae uno de los pilares de esta cumbre, que era la petición de una nueva arquitectura financiera para que los países de la región pudieran acceder más fácilmente a préstamos y a créditos internacionales. Otra de las cuestiones que no está explícitamente en este documento final, según hemos podido comprobar gracias a un borrador al que hemos tenido acceso, es que tampoco hay una mención finalmente a la guerra en Ucrania, aunque sí un compromiso para trabajar para la paz total, digamos para la paz completa y evitar los efectos adversos de las guerras. Por otro lado, destacar rápidamente también una cuestión que nos ha confirmado la Cancillería de Venezuela, que ha sido su petición, y es el rechazo unánimo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales violatorias del derecho internacional que impidan el desarrollo de los estados. Rosa, quiero preguntarle por un hecho al margen de esta cumbre, justo enfrente del centro de convenciones donde tenía lugar este encuentro, hubo una pequeña manifestación de ciudadanos dominicanos que fue disipada por la policía. ¿Qué reclamaban o qué querían dar a conocer ante los asistentes? Pues Santiago, de hecho, estas decenas de personas lo que querían era aprovechar que la atención de la comunidad internacional o al menos de la comunidad iberoamericana está centrada aquí en Santo Domingo para mostrar, expresar su descontento con las políticas del presidente Luis Abinader, pero también por las consecuencias que tiene en términos de aumento del costo de vida, de los productos básicos, de escasez de medicamentos o también de la política represiva contra los que llaman sus hermanos haitianos. Pero, como bien lo decías, estos manifestantes denunciaban el acoso de la fuerza pública y es que finalmente así ha sido. De hecho, la policía militar nos ha apartado de esta congregación para dispersar enseguida a los manifestantes con gases lacrimógenos. Rosa, pues muchas gracias por este completísimo reporte desde Santo Domingo en la República Dominicana con los detalles de esta primera conclusión de la reunión de cancilleres. Toda la información de esta cumbre iberoamericana en su versión número 28 la pueden tener aquí en France 24 a lo largo de este fin de semana. Nos vamos ahora hasta la ciudad de Oroa, la capital de Canadá. Allí el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, llegaron a un acuerdo que le permite a cada país devolver a los solicitantes de asilo que hayan cruzado la frontera norte sin autorización. La medida hace parte de ese esfuerzo de los gobiernos, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, para disuadir a los solicitantes de asilo para entrar al país sin autorización. Para entender más del alcance de esta medida, conectamos o recibimos el reporte de Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24, en la ciudad de Washington, que nos da más información. En su primera visita de Estado a Canadá, Joe Biden se reunió con Justin Trudeau y anunciaron un nuevo acuerdo migratorio que permite a ambos países rechazar a los solicitantes de asilo no autorizados. El acuerdo es una actualización de un acuerdo ya conocido y firmado antes, en el 2004, que se conoce como Tercer País Seguro y que exigía a los migrantes pedir asilo en un tercer país, precisamente antes de llegar a un puerto de entrada oficial, ya sea en Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, este nuevo, este antiguo acuerdo no aplicaba para las personas que cruzaban la frontera hacia el norte sin permiso o entraban de forma no autorizada y terminaban aplicando el asilo ya sea desde Canadá o Estados Unidos. Así entonces, Canadá podrá enviar a los solicitantes de asilo no autorizados de regreso a Estados Unidos si son detenidos dentro de los 14 días posteriores a cruzar la frontera. Y Estados Unidos podrá hacer lo mismo con los solicitantes de asilo no autorizados. Como parte del acuerdo, Canadá también anunció que acogerá a 15 mil migrantes que pidan asilo desde sus países a través de una aplicación móvil habilitada por este país. Cabe resaltar que las detenciones de migrantes que tratan de entrar a Estados Unidos desde Canadá han aumentado significativamente, así como los migrantes que tratan de llegar a Canadá desde Estados Unidos. Pasamos ahora hasta México en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los comentarios hechos por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Recordemos que el funcionario afirmó que el gobierno mexicano había perdido control de parte del país, haciendo referencia a la fuerte presencia de los cárteles ligados al narcotráfico. El mandatario mexicano discrepó, indicó que la afirmación era falsa, que no existía ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad, aunque aceptó que algunos de los cárteles han infiltrado personas en la Agencia Regulatoria de Medicamentos del país para que apoyen la importación de precursores químicos de fentanilo procedentes de China. Que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto. El señor Blinken, que está en su papel porque él representa los intereses de las empresas estadounidenses, o sea, es su trabajo. Más noticias. La Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU para Ucrania dio a conocer un informe en el que documenta los efectos de la guerra en la población ucraniana. El organismo asegura que las cifras son alarmantes en términos de ejecuciones sumarias por ambos bandos involucrados en este conflicto. Además, reportó múltiples casos de desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. Manuel Acá no tiene los detalles en el siguiente informe. La situación humanitaria es crítica en Ucrania. La Oficina de Monitoreo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el País Europeo desveló en un informe parte de los efectos en la población por la invasión rusa. Los civiles asesinados se cuentan por miles. La guerra ha producido a un costo humano horrendo. Hasta esta semana hemos documentado más de 8.000 civiles que han muerto y casi 14.000 que han resultado heridos. Más del 90% fueron causados por misiles, armas o minas explosivas y restos explosivos de guerra. Desde el 24 de febrero del año pasado, la organización ha documentado 621 casos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de civiles por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Y también reportó 133 casos de violencia sexual relacionados con el conflicto. Otras de las modalidades que preocupan a la ONU son los traslados irregulares, que incluyen niños no acompañados desde diversas regiones ucranianas mientras estaban bajo control ruso. También estamos profundamente preocupados por la ejecución sumaria de 15 prisioneros de guerra ucranianos poco después de ser capturados por las Fuerzas Armadas rusas. Los contratistas militares y de seguridad del Grupo Wagner perpetraron 11 de estas ejecuciones. Pero aseguró que Ucrania tampoco ha estado exenta de esas prácticas y ha documentado la ejecución sumaria de 25 prisioneros de guerra rusos. La ONU también delató casos de tortura por parte de las Fuerzas Rusas. Más del 84% de los soldados detenidos entrevistados por la misión sufrió tales malos tratos. Y el rey Carlos III del Reino Unido canceló su viaje de Estado a Francia debido a la ola de protestas y manifestaciones, todo esto por la adopción de la reforma al sistema francés de pensiones. El presidente de ese país, Emmanuel Macron, que se niega a dar marcha atrás con su proyecto de ley, tuvo que admitir que el clima político actual de la nación no es adecuado para una visita de Estado y menos una visita real. Gabriel Colchén nos cuenta más en el siguiente informe. Un viaje real cancelado por el clima de tensión en Francia. El presidente Emmanuel Macron confirmó que la visita del rey Carlos III será aplazada debido a la ola de manifestaciones que entró en su noveno día el jueves y que dio lugar a hechos de violencia en varias ciudades del país. Los sindicatos anunciaron una nueva jornada de movilización el martes y la visita del rey estaba prevista del lunes al miércoles. Creo que no estaríamos serios y careceríamos de sentido común si propusiéramos a Su Majestad del rey y a la reina, con sorte, que vinieran a visitarnos en medio de las manifestaciones. El rey tenía previsto viajar a Francia el domingo por tres días en una importante visita de Estado, pero el país se ha visto afectado por las huelgas y protestas masivas tras la adopción del proyecto de ley que prevé subir la edad legal de jubilación de 62 a 64 años. Hace bien en no venir ahora. Hay protestas y huelgas por todas partes y es normal, ya que París es una ciudad con verdaderos residentes. Sí, es una ciudad turística, pero no es solo eso. Hay gente que vive aquí y que tiene necesidades. Más de un millón de personas participaron en las protestas del jueves según el gobierno y 3,5 millones según los sindicatos. Los manifestantes y las organizaciones sociales culpan al gobierno por no prestar atención a la creciente indignación ciudadana. También lo acusan de haber adoptado la reforma gracias al uso de poderes especiales que forzaron la aprobación del proyecto sin el voto de la Asamblea Nacional. La invasión de Estados Unidos a Irak abrió espacio para que la República Islámica de Irán, el principal enemigo de Estados Unidos en Oriente Medio y contra quien Saddam Hussein peleó una larga guerra en los años 80, quedara con el camino abierto para ganar influencia en el nuevo escenario político del país. Su influencia causa rechazo entre los más jóvenes que desde hace varios años también rechazan cualquier tipo de influencia extranjera. Nuestra enviada especial a Irak, Catalina Gómez Ángel, nos cuenta más en el siguiente reporte. Se ha dicho mucho de quiénes son los ganadores después de la invasión norteamericana de 2013 y es que realmente los hubo porque las pérdidas humanas y la violencia que se ha creado en Irak es inmensamente grande en estos últimos 20 años. Obviamente muchos hablan que los ganadores fueron los kurdos que ganaron estabilidad después de esa persecución que tuvieron durante los años de Saddam Hussein que los fue atacando y asesinando en algunas masacres, muchas veces con ataques de armas químicas en su momento. Pero también los chiítas que fueron los que retomaron el poder no solamente político del país sino que pudieron volver a realmente a practicar su fe especialmente en lugares como en Nayyaf o como en Kerbala, pero también se habla de la victoria iraní. Irán es un país de mayoría chiíta como es la mayoría de Irak con una gran relación con Irak especialmente en estos lugares de peregrinaje y ha tenido gran influencia política durante estos 20 años. Muchos de los grupos políticos que están en el parlamento y que lideran el país hoy son pro iraníes, tienen gran influencia, pero es interesante ver también cómo opera la juventud iraquí actualmente. En esas grandes protestas que fueron en el país en el 2019, el slogan eran no Estados Unidos, no Irán. Para ellos esa violencia sectaria que surgió después de la invasión no existe, ellos no fueron testigos, eran muy pequeños y ellos tratan de desmarcarse tanto de un país como otro y tratar de ganar la independencia de Irak. Sin embargo, esto a nivel político es muchísimo más complicado, como decía anteriormente la influencia iraní, especialmente en la política y en la economía y en lugares como estos es inmensamente grande. Es todo en las noticias de France 24, más información en France24.com y también en las redes sociales. Siga con nosotros, buenas tardes. Siga con nosotros, buenas tardes.